Hola amigos de FUNNED, me llamo Carlos Olmo y me llaman el Vacamundo. Estoy aquí en el Caribe colombiano gracias a mis amigos de Minube y ProSport, haciendo un viaje muy especial, 12 días por Colombia, contándolo en vivo y en directo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr, con el hashtag Colombia en Madrid. Celebrando que Colombia está en Madrid en el National Geographic Store de Gran Vía hasta el 21 de junio. Yo os cuento este viaje en vivo en directo y estaré el 19 de junio en persona para hablaros y mostraros todas las experiencias vividas durante estos 12 días apasionantes que además estoy subiendo a la red social de viajes Minube con fotos, con vídeos, experiencias en primera persona de un viajero que conoce más de 100 países pero que no deja de maravillarse por lo que se encuentra por el mundo adelante. La playa blanca ya está muy comercializada, como podéis ver hay chiringuitos por todas partes y vendedores que se puede decir que acosan al turista, pero no deja de tener su encanto. ¡Hasta pronto!